Con pasión ya me voy a la playa, mi corazón es de ti y ya para allá Quiero ser muy feliz a tu lado, y puedo ser que nunca yo haría soñar Hoy es bueno para no llorar, no quiero ir a ti, ahora quiero montar a ti y con los amigos Yo me alegro, se lloro, yo les canto, son la batalla porque me van traicionando Vamos a entrar a olvidar, no quiero ir a ti, ahora quiero amarte Hoy es bueno para no llorar, no quiero ir a ti, ahora quiero ir a ti con alegría de guerrero yo les canto con alegría de guerrero yo les canto con alegría de la mujer me ha traicionado